Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. La importancia es que todos sabemos lo que implica las enfermedades crónicas no transmisibles para, no solamente para los menú, con la línea azul, es un problema a nivel mundial. Y bueno, toda la gente que no tiene obra social va a estar cubierta con esa tarjeta para sus medicamentos, para comprar en las farmacias que tienen convenio con el Colegio de Farmacéuticos, recién estaba hablando acá con el Presidente, para retirar su medicación, que antes la retiraban en el hospital, sobre todo para pacientes que tienen diabetes y hipertensión. Esta es una primera etapa, se han entregado alrededor de 30 tarjetas, que han juntado toda la documentación, se han enviado al Ministerio, pero esto ya tenemos un referente local, nosotros vamos a seguir trabajando con el primer nivel de atención para, tenemos empadronada a toda la gente que tiene diabetes y hipertensión, que no tengan obra social, vamos a pedir que presente la documentación en el hospital y se van enviando al Ministerio. Y periódicamente van a llegar las tarjetas y se van a ir entregando. La idea es que con el tiempo todos los pacientes para este tipo de patologías específicas que no tengan obra social, que tengan la tarjeta y puedan retirar sus medicamentos que antes lo enviaba el Ministerio al hospital, lo retiran en la farmacia. Recién lo explicaba el Gobernador, es una política muy saludable para el sistema público. La plata que antes hacían las compras del Ministerio, que iban a droguerías grandes de Buenos Aires y de otras zonas, ahora quedan las farmacias de las localidades, quedan en Río Negro y es más cómodo también para el paciente. La verdad que es una ventaja enorme.